El fuerte llanto de Aileen Bechara al hablar de la sexualidad de su padre. La mediática se quebró en vivo cuando le preguntaron por la supuesta relación de su papá con un participante de cuestión de peso. Helada noticias. Así como le pasó ayer a Paula Chávez en Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10, 30, Aileen Bechara también se quebró en vivo en el mismo programa. En esta ocasión, la mediática rompió en llanto al hablar sobre la sexualidad de padre, a comienzos de marzo, un participante de cuestión de peso contó que tuvo un noviazgo con su papá. En ese momento, Aileen pidió respeto y contó que estaba acompañando a su padre porque le habían detectado cáncer. Esto no lo ayuda en el tratamiento, explicó, en aquel momento. Ahora, casi un mes después de ese episodio, visitó a Ángel de Brito en su programa de El 13 y se explayó al respecto. ¿Qué pasó con tu papá? Le preguntó el conductor, de entrada. Ay, mira, es un tema muy sensible para mí, dijo ella, y se quebró de inmediato. Sé que es un drama en tu familia, siguió el periodista. Y entonces, ya en medio de un fuerte llanto, Bechara comenzó el relato. Cuando este personaje salió a hablar en cuestión de peso, por Juan Ignacio, el polémico participante, lo estaba viendo y me empezó a llamar mi mejor amiga. A ver, tocaron un tema muy delicado con una liviandad que, mira cómo me pongo. Alcanzó a decir, antes de quebrarse otra vez. Es que no se puede hablar de algo tan delicado para alguien con tanta liviandad en televisión, se quejó. Y agregó, en cuestión de peso decían que ese hombre sería como mi padrastro, y lo hacían con una tranquilidad, se reían en el programa. Hay una familia atrás, hijos, una exmujer. Además, según mi papá no conoce a esa persona. Conmovida, Ailen sostuvo que ella jamás saldría a exponer la sexualidad y la vida íntima de mi viejo y que él puede estar con quien quiera. Sus padres se separaron cuando ella tenía 17 años, y a partir de ese momento, todo fue un drama. En un pueblo, te imaginas lo que fue. Éramos una familia señalada por un pueblo. Amo a Darre Gueira, su lugar de nacimiento, pero en su momento lo sufrí. Mi mamá me mandó a la psicóloga, que fue la que me salvó la vida, concluyó. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!